Se conoció hace unas horas el fallecimiento del colega y amigo, el periodista Alberto Ricaldoni. Mucho se podría decir de él, nos conocíamos hace casi 40 años, una trayectoria impecable en los medios de comunicación, en la actividad parlamentaria, un tipo de bien, uno de estos hombres que dejó huella aquí en nuestra comarca, por su trabajo, por su forma de ser, y seguramente todas las palabras que podamos decir de él van a ser pocas en esta circunstancia. Por lo tanto, solo queremos dar a conocer el fallecimiento de Alberto Horacio Ricaldoni, ocurrido en las últimas horas, vaya desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia, a su esposa Carmela, y por supuesto el recuerdo eterno de alguien con quien compartimos micrófono alguna vez, allí en el U15, en la calle Garrone, y que hemos mantenido un estrecho vínculo durante toda una vida. Así que despedimos desde aquí a este colega, a este amigo, y que descanse en paz, que merecido se lo tiene. Gracias.